En el país hoy se ha dado a conocer el resultado de la investigación de amnistía internacional. Agradecemos que tan pronto estén aquí en este estudio para compartir con ustedes esos hallazgos de la brutalidad policial en República Dominicana y claro que por supuesto tratándose de amnistía lo podemos ver en otras partes del mundo, sobre todo para las trabajadoras sexuales. Agradecemos a Erika Guerrero Rosas, muy buenos días. Gracias por estar. Guevara. Erika Guevara es la responsable de Amnistía Internacional para las Américas y ha estado en el país presentando estos resultados. También agradecemos que esté aquí Chanel Sánchez. Chanel pertenece a una entidad que es Cotravet, que bueno, ahorita ella nos va a decir de qué se trata y qué están haciendo. Y Soraya Martínez de otras sets. Gracias a las tres por estar esta mañana. Sería bueno que le contaras a la gente de qué se trata, qué es lo que nos ha traído amnistía, cómo se hizo y bueno, por supuesto, los principales hallazgos que tienen acá. Bueno, gracias antes que nada, Edith, por la invitación y por este espacio. Amnistía Internacional es un movimiento de más de 7 millones de personas alrededor del mundo que nos hemos comprometido con la defensa de derechos humanos y nuestro trabajo en República Dominicana ha sido histórico. Hemos acompañado la lucha por la defensa de los derechos humanos con organizaciones hermanas en diferentes momentos y sobre diferentes temas, pero en esta ocasión lo que nos trae la República Dominicana es la presentación de este informe, si ellos pueden tenerla, por qué yo no. Es un informe sobre tortura y otros malos tratos por razón de género en contra de trabajadoras sexuales en República Dominicana. Yo creo que es importante enmarcar que esta investigación está vinculada a lo que es ya ahora una pandemia en toda la región, que es la violencia de género, la violencia contra mujeres. Y en este informe particularmente nos hemos enfocado en la violencia y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres trabajadoras sexuales, mujeres cis, mujeres trans, que son una población en números considerable. Se habla de que más de 100 mil mujeres se encuentran ejerciendo el trabajo sexual en República Dominicana en todo el país, así es que es una población que además de ser numerosa, pues es una población que históricamente ha estado marginalizada y vulnerable a las violaciones de derechos humanos. Lo que encontramos es una situación bastante grave de violencia ejercida principalmente por autoridades del Estado, por policía, que haciendo uso del poder en uniforme, están cometiendo crímenes que en nuestra consideración podrían constituir tortura y malos tratos. De más de 40 personas que entrevistamos en profundidad, 20 de ellas mujeres cis, de estas 20 mujeres, 10 de ellas refirieron a que fueron víctimas de violencia sexual en manos de la policía. Fueron violadas por policías uniformados en una situación de clandestinidad, en donde ni siquiera tienen una posibilidad de denunciar estas atrocidades. Pero en todos los casos encontramos situaciones de humillaciones, hostigamiento. En el caso de detenciones arbitrarias, por ejemplo, las mujeres trans son llevadas a lugares de detención donde están varones, se les humilla por su razón de género y su identidad, y que son lamentablemente estos casos los que reflejan la realidad de violencia policial que se vive en general y la poca atención que está poniendo en el Estado. Dado que se trata de crímenes bajo el derecho internacional, tortura, malos tratos, hay una responsabilidad mayor por parte de las autoridades del Estado. Esta semana yo he estado aquí haciéndome acompañar, o más bien acompañando a nuestras organizaciones hermanas, a lideresas que valientemente están denunciando esta realidad sin ser escuchadas por sus autoridades. Y hemos tenido la oportunidad de abrir espacios con autoridades al más alto nivel. Nos hemos reunido con la ministra de la Mujer, con el procurador general, con la policía, para compartir los hallazgos de esta investigación antes de su publicación. Teníamos confirmada una reunión con el presidente Danilo el día martes, lamentablemente al último minuto nos canceló por conflictos de agenda, tenía que viajar a Punta Cana a inaugurar un hotel extranjero, así es que bueno, nos queda clara cuáles son las prioridades en materia de derechos humanos. Bueno, pues le agradezco que haya traído estos resultados. Debemos escuchar estas organizaciones que son las locales, y que de alguna manera supongo que han tenido una participación en esta investigación. Cuéntanos. Así es, yo vengo en representación de la comunidad de trans, travestis y trabajadoras sexuales de República Dominicana. Hay una problemática, el cual necesita ser escuchada, y es que las transexuales vivimos una constante discriminación, especialmente en el núcleo familiar. Luego, esta nos impulsa a tener que irnos de la casa, tomar lo que es el trabajo sexual, ya que muchas de nosotras pueden estar preparadas para trabajar, y no se nos acepta como somos, y somos excluidas. O sea, hay un rechazo. Sí, hay un rechazo. Este, también eso nos impulsa a hacer cosas que quizás nosotras no queremos hacer. A veces queremos tener un trabajo digno, somos preparadas y no podemos. Cuando dices preparadas, muchas de tus compañeras, por ejemplo, han estudiado. Hemos estudiado, sí, nos hemos graduado de la universidad. De la universidad, y no obstante eso, entonces no encuentran eso. Entonces, también estamos luchando por una identidad, porque se nos acepte, y que no, cuando vayamos a buscar un trabajo, nuestro currículum no sea votado delante de nosotras. Eso pasa. Eso pasa. Sí. Con los policías, ya cuando tenemos el trabajo sexual, nos maltratan, nos quitan el dinero. Este tipo de situaciones, estamos hablando de trabajadoras sexuales en situación de calle, o en establecimientos definidos, generalmente en calle, ¿no? En calle. Estamos hablando, digamos, de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en diferentes formas, pero particularmente aquellas que lo ejercen en las calles. Están más expuestas. Están más expuestas. Entonces, los acercamientos de los policías es para obtener favores sexuales y humillación, es lo que ustedes están planteando. Hostigamiento. Me gustaría que tú nos dijeras. Buenos días, mi nombre es Sarañi Martínez, pertenezco a la organización Otras Sets, que es la organización de trabajadoras sexuales acá en República Dominicana. En la misma línea que mi compañera Erika comentaba, anteriormente, en el 2017, habíamos lanzado lo que fue un informe nacional sobre violencia aquí en República Dominicana. O sea, en donde pudimos demostrar que nuestras compañeras están en un nivel de discriminación ante los policías, debido a que abusan constantemente y son hostigadas, porque no denuncian. ¿Y si denuncian, la hacen caso, es mi pregunta? No. ¿Tampoco usted? No. Lamentablemente, no se toma la denuncia y si en caso se toma, te agotan el proceso, porque hace que te cansen. Sería bueno, Erika, que nos hablaras cómo se da en otros países. O sea, ¿cuáles son las herramientas o los, de alguna manera, los protocolos o las leyes necesarias, las iniciativas que podría emprender el Estado Dominicano, como lo han hecho otros países, para no tener este tipo de situación con gente que es vulnerable? Mira, Amnistía Internacional tiene ya algunos años haciendo un trabajo muy elaborado de investigación a nivel global sobre la situación de trabajadoras sexuales. Inclusive, en el año 2016, formalmente adoptamos una política interna para nuestro movimiento de derechos humanos, dada las conclusiones de las diversas investigaciones que hicimos en diferentes puntos del mundo y, sobre todo, analizando las diferentes legislaciones que hay para regular el trabajo sexual. Y lo que encontramos es que las trabajadoras sexuales, particularmente mujeres y mujeres trans, están en una situación de exposición a gravísimas violaciones a los derechos humanos, que van desde el feminicidio, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la extorsión de autoridades, la trata y el tráfico de personas, precisamente cuando no existe un marco legislativo que proteja sus derechos humanos. Así es que hemos concluido que la despenalización del trabajo sexual bajo consentimiento entre adultos es la posibilidad que tienen los estados para, por un lado, garantizar los derechos de estas personas, acceso a la salud, a la educación, alternativas de otros empleos cuando deciden dejar el trabajo sexual, pero, sobre todo, es sacarlas del clandestinaje, sacarlas de una situación que pone en riesgo sus vidas día a día, porque no solo son la policía, también los clientes que, abusando de esta situación de clandestinaje, pues también cometen graves abusos a los derechos humanos. Particularmente en República Dominicana, la legislación no prohíbe el trabajo sexual, pero tampoco lo regula, poniéndolas en una situación de clandestinaje, pero también hace falta regulaciones que protejan los derechos humanos de poblaciones históricamente marginalizadas, no solo de trabajadoras sexuales, sino de otras muchas poblaciones, LGTBI, de personas discapacitadas, etc. Y es a través de una legislación general, que puede ser la Ley Antidiscriminación e Igualdad, que pueda realmente generar un cuerpo no solo legal, pero también de políticas públicas, que pueda ayudar a las entidades del Estado a garantizar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Por la experiencia, generalmente, en el caso de la policía, con la policía tienen más problemas los pobres, en sentido general. Todo el que es pobre va a tener problemas. Y si tiene que tener algo de poder, si tiene poder, entonces tienes menos problemas. Eso le puede costar la vida a un joven en un barrio, le puede costar la vida a manos de un agente policial, y dentro del conglomerado de pobres, digamos que estas mujeres son las más vulnerables. Las mujeres de por sí son vulnerables, pero estas mujeres que están en un trabajo sexual son más vulnerables. Me gustaría saber, cuando ustedes se reunieron con la policía, cuál fue la actitud, y si llegaron a algún tipo, si vio algún tipo de disposición y de apertura. Bueno, primero decir que esta investigación, que fue un proceso de casi un año de trabajo, también incluyó las reuniones que se tuvieron con autoridades, nuestros equipos de investigación se pudieron sentar con las autoridades, inclusive el jefe de la policía, quien mostró bastante apertura, por lo menos para conocer de los hallazgos. En estos días también nos hemos reunido con la policía. Hay una actitud de recepción frente a lo que estamos presentando. Lo que pasa es que en la experiencia sabemos que las palabras se las lleva el viento, si no hay acciones concretas. La policía tiene una responsabilidad no solo de reconocer esta gravísima situación, sino de coadyuvar a esfuerzos de investigación que la Procuraduría tendría que llevar frente a los casos de violencia que existen, y también tomar medidas como la capacitación y la educación. Las propias organizaciones que han preparado capacitaciones y manuales de entrenamiento para las fuerzas de seguridad están dispuestas a poder ofrecer estos servicios a la policía para que puedan capacitarse, entiendan la complejidad de la situación y cuáles son sus obligaciones en materia de derechos humanos. También nos reunimos con el Procurador General, quien mostró apertura y ha dado instrucciones a su equipo técnico para que puedan conocer en mayor detalle los hallazgos y algunas recomendaciones puntuales, como que se adopte un protocolo de investigación sobre tortura y malos tratos, pero también con preocupación vimos algunas declaraciones del propio Procurador cuando invitaba a las lideresas de las organizaciones, daba un tip, como él mismo lo refirió, a que cuando hay estos actos de violencia pues saquen el celular, él mostraba estos celulares de cuarta generación para que lo puedan grabar, porque de lo contrario no hay evidencia. O sea, si te estás grabando, tú lo grabas. Efectivamente. Entonces, bueno, le hicimos señalamientos puntuales sobre lo que refiere la Procuración de Justicia, la necesidad de tener mecanismos de investigación profunda, forense, que permita realmente llevar estos casos ante la justicia y que los perpetradores, sobre todo cuando se trata de agentes del Estado, pues sean sancionados como refiere la ley. Si no hay una grabación, ¿no hay evidencia? Bueno, el Procurador dice que es importante que ellas graben. Supongo que el Procurador nunca ha estado en una situación o ha escuchado un testimonio de una mujer que está siendo violada, un poco para entender cómo es la dinámica de una violación a los derechos humanos de esa naturaleza. Bueno, ¿a usted qué le pareció la idea? O sea, donde, bueno, en esa parte, en el Procurador nos dice, o sea, que es como si no hay evidencia, no hay demanda. O sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, no todas mis compañeras pueden contar con un celular de alta inmediación. Y en caso de esa, el momento, vamos a atinar a... Ah, sí, espérate. Así se quedarían con las violaciones del mundo, se quedarían sin ser juzgadas y condenadas. Pero ya tendremos que hacer otro programa y hablar de eso, y hablar de las evidencias, incluso quizás invitar aquí, incluso fiscales y exfiscales especializados en este tema para que hablemos de eso, porque es preocupante que, si alguien no graba cuando lo están violando, no hay evidencia, entonces, si eso fue lo que les digo, eso es bien preocupante. Yo le agradezco que ustedes hayan estado esta mañana. Me gustaría que nos dijeras, para la gente que está en sintonía, tanto aquí como fuera de aquí, dónde pueden descargar el contenido de la investigación. Sí, Edith. Nuestro informe ya se encuentra en la página de Internet de Amnistía Internacional, que es www.amnistía.org, donde encuentran no solo este informe, sino todas las investigaciones que hemos hecho sobre República Dominicana y las campañas. Esto es ahora una campaña global en donde estaremos movilizando a nuestros más de 7 millones de miembros y de muchas personas que apoyan el trabajo, no solo de Amnistía Internacional, sino de organizaciones de derechos humanos, y estaremos ejerciendo presión para que se puedan tomar medidas de solución ante esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a las tres, y gracias a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Mañana vamos a compartir completa la entrevista que le hizo Carolina Santana a Farideh Raful. Aquí estaremos mañana, así que, gracias y hasta mañana.